Los Secretos de la Cumbia Te querí cuando me decías que me querías Te querí cuando me decías que era tu amor Y que no al creerte y ahora me arrepiento De haberte entregado mi corazón Mi niñeta al pensar que eras buena Tú mudaste mucho tiempo con mis sentimientos Lo mejor es que me di cuenta y no me arrepiento De verte mandando a volar Todo y tu amor Mentirosa, traicionera Traicionera, algún día lo pagarás Con lágrimas de dolor Mentirosa, traicionera La vida da muchas vueltas y espero verte La luz del dolor Los Secretos de la Cumbia Te creí cuando me decías que me querías Te creí cuando me decías que me querías Te creí cuando me decías que era tu amor Yo te haré creerte y ahora me arrepiento De haberte entregado mi corazón Mentirosa, 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 traicionera La vida da muchas vueltas y espero verte Llorando de dolor Llorando de dolor Mentirosa, traicionera, algún día lo pagarás Con lágrimas de dolor Con lágrimas de dolor Mentirosa, traicionera La vida da muchas vueltas y espero verte Llorando de dolor Los Secretos de la Cumbia Los Secretos de la Cumbia En fin de la Cumbia